Amigas y amigos, continuamos. Presentamos a nuestro primer invitado en el día de hoy, Esteban Gervasi, analista y estratega político. Estamos a tan solo horas de que el expresidente Donald J. Trump se enfrente a una lectura formal de cargos ante otra acusación, otra piedra en el zapato para la carrera política del expresidente. Mientras esto ocurre, Esteban, hay investigaciones de las cuales no se habla mucho y que en este caso estaría vinculado el hijo del actual presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de Hunter Biden. Estamos hablando de profundas vinculaciones con presuntos hechos de corrupción y tantos ilícitos que pueden estar contemplados en unos expedientes de los cuales desconocemos. Nosotros como integrantes del pueblo no tenemos alcance a la profundidad de la que debería estar abocado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva de los escenarios que en estos momentos tratan de acaparar la atención de la opinión pública? Porque sabemos que tanta resonancia por ciertas noticias buscan atraer la brújula de la opinión pública. Bienvenido. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Un fuerte abrazo. Fíjate, en el tema cuantitativo que todo el mundo conoce porque es lo que más se publica en los medios de comunicación, en las redes y ustedes en los programas, definitivamente Trump sigue encabezando sobre el 53% la preferencia para la primaria republicana. Y cuando se compara con Biden, están cabeza a cabeza. En algunas encuestas aparece Trump arriba por cuatro o tres puntos. En otras, muy pocas aparecen empatadas. Hay algunas encuestas serias también, pero pocas aparece Biden por apenas dos puntos sobre Trump. Y el que le sigue en segundo lugar, pero muy, muy abajo, en el caso que el promedio nacional ahorita Trump está en 53.4, es de Santi que se ha desplomado de una manera muy rápida y que tiene 15.6. De Santi en diciembre, cuando anunció su carrera presidencial, estaba bastante, mucho mejor, estaba por encima de los 30 puntos y ya ha bajado más de la mitad. Y esto es para decirle, hacer hincapié que esto es la parte cuantitativa. Ahora, la parte cualitativa. Yo vengo a hacer un estudio, varios, más de ocho estados en los de la Unión, donde se hacen entrevistas a grupos independientes, grupos conservadores y grupos liberales. Liberales aquí son los progresistas, pues, los del Partido Demócrata. Porque sí, porque en Latinoamérica el liberal es el conservador. Yo tengo que aclarar eso porque a veces hay una confusión sobre eso. Y vemos que Trump es una persona que su base cada día, esto es la parte cualitativa. Su base se pega más y lo protege más y lo defiende más. Y ya Trump comienza a arrastrar al típico militante del Partido Republicano que sigue la línea clásica que venía desde la época de Nixon, que viene de la época de los Bush, que viene de la época de Reagan, que viene de inclusive de esa militancia formal que no era trumpista, ya empieza a pegarsele a Trump por los niveles que están viendo de cómo se está manejando una justicia totalmente politizada. Por lo que tú dijiste al principio, mientras que a Trump se le está acusando de delitos que no han podido probar, con acusaciones que realmente, cuando tú oyes a los expertos, se dan cuenta que no tienen un fundamento y por eso no concluyen. Es más una estrategia política que un sistema de justicia. ¿Cuál es la estrategia política? Que se está tratando de golpear y golpear a Trump para, primero, se agote, segundo, para que invierta muchísimo dinero en su defensa, pierda tiempo en la campaña buscando debilitarlo en la base, cosa que no está sucediendo, por el contrario, pero además están buscando que en un momento la gente diga, bueno, vamos a tener un candidato o un presidente que está cuestionado totalmente. Pero quiero compartir con nuestra audiencia este mensaje, esta publicación que tienes en tu cuenta de Twitter. Y es que dices que en tus trabajos de investigación sobre el partido y la candidatura de Donald Trump, podemos concluir que las élites burócratas directivas del Partido Republicano son para Trump uno de los obstáculos más difíciles de vencer. Trump tiene enemigos muy peligrosos a su alrededor. La buena noticia para Trump es que la gran base que lo apoya está consciente de esto, también refuerza un poco lo que es el vínculo y apoyo a Trump. La base republicana no le gusta de Santis, por lo que lo ve como una mala copia de Trump. Coincide, es precisamente lo que nos estás diciendo, entendiendo entonces que es el establishment, la base de establishment que en estos momentos ya estaría apoyando a Trump, es de acuerdo a lo que se puede inferir de lo que nos estás contando. Adelante. Sí, claro. Lo que pasa es que, acuérdate que los partidos tienen una disciplina y una meditancia que sigue en línea, por lo menos en el Partido Republicano de la Florida, tiene un criterio y cuando tú ves oyes al jefe de comunicación latina del Partido Republicano, no toma partido por ninguno de los candidatos porque es muy disciplinado. Pero entonces cuando ves que los jerarcas de ese partido, los jefes, lo que llaman los rinos del Partido Republicano a nivel nacional, tienen un conflicto directo, público y notorio contra Trump, esa base, esa militancia que está inscrita en el Partido Republicano, que por cierto ha ido superando en muchos estados a la base demócrata, empieza a irse hacia el lado de Trump y no seguir la línea del partido. ¿Por qué Trump, su peor enemigo, es su propia gente dentro del Partido Republicano? Eso pasó un poco con Ronald Reagan, que venía de militar en el Partido Demócrata y después brinca al Partido Republicano y se hace gobernador. Pero en el caso de Trump es mucho más fuerte y lo vemos con el caso del vicepresidente Pence, que no ha perdido la oportunidad para atacarlo, para amenazarlo. Parte de las acusaciones que tiene hoy la Fiscalía y el sistema de justicia norteamericana son basados en documentos que el vicepresidente Trump, el vicepresidente Pence, entregó secretamente para sacar a Trump de la carrera. Y eso lo está viendo la base republicana. Es el mismo caso del gobernador de Santi. Nosotros lo dijimos en diciembre, cuando él arrancó la campaña, que todo el mundo estaba entusiasmado, que iba a arrasar, que iba a ir a autodidismo, contra la corriente, que era una campaña muy mala y sigue siendo muy mala, porque sigue enfrentado al presidente Trump. Y la gente no solo lo ve como una traición, sino lo ve como una injusticia. Porque hay que recordar que los cuatro años del presidente Trump, con el caso final de la pandemia, fueron años muy exitosos para este país, donde no hubo guerra, donde se le puso la mano en el pecho a los chinos, donde se paró a Rusia, donde se hizo un gran esfuerzo para la reactivación de la economía, del empleo, la seguridad. En cambio, el periodo de Biden ha sido un desastre, la gente compara. Entonces no entendemos como un gobernador que fue beneficiado por la bendición, como se dice en nuestros países. Con la unción de Donald Trump, en este caso. Sí, de Donald Trump ahora lo ataca. Entonces es una mala campaña. No entiendo tampoco la estrategia. Es una mala campaña, es una mala estrategia. Pero entonces lo peor es que en estas últimas semanas dijo que iba a lanzar su campaña, salió de una cantidad de asesores y de staffers de la campaña y sigue cometiendo los mismos errores. Y eso, por supuesto, lo está pagando y lo va a pagar. Lamento mucho por los inversionistas de esta campaña, que han desperdiciado tanto dinero, porque ni siquiera en Florida, Ron DeSantis, de donde puede tener la mayor aceptación, ha logrado repuntar en las encuestas. Tenemos que hacer una pausa. Esteban, te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes. Estamos conectados por la vía digital con Esteban Gervasi. Él es especialista y analista en estrategias políticas. Está conectado con nosotros por la vía digital. Ya venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!